Mentira lo que dice mentira lo que da mentira lo que hace mentira lo que va la mentira mentira la mentira mentira la verdad mentira lo que cuece bajo la oscuridad la mentira 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 el amor mentira el sabor mentira la que manda mentira comanda mentira la tristeza cuando empieza mentira no se va mentira mentira la mentira mentira no se borra mentira no se olvida mentira la mentira mentira cuando llega mentira nunca se va mentira mentira la mentira mentira la verdad todo es mentira en este mundo todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira por mi será todo es mentira en este mundo todo es mentira La mentira todo es mentira la verdad todo es mentira yo me digo todo es mentira por mi será La mentira, mentira, la mentira No sé si el corazón te cayrona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Gracias por ver el video